Estamos de vuelta con más en la cocina de aquí. Señores, ¿qué pasó compañeros? Están aquí meditando. Porque nos acaban de dar una reañada en set. Usted ni se imagina, porque nos estamos portando mal. Seguimos. Y dice así, vamos a hablar de un top 10 de tipos de conductores. Estoy segura. Mujeres todas. Que de las cosas que... Ningún mujeres todas. Que de las cosas que voy a mencionar aquí, usted de seguro dice, ese conductor soy yo. Ok. Top 10 tipos de conductores. Es usted, ese tipo de conductor, número 10, que es el que se le daña el carro en cada equinita. Ese eres tú. Yo voy a decir lo mismo. Tengo fotos. A mí no es que se me daña el carro, porque el carro es nuevo. Las llantas, es que yo me plateo por todos lados, porque yo manejo y que... ¿Cómo maneja? ¿Cómo maneja? Que yo creo que mi carro es un tractor. Y se me olvida que es un auto de ciudad. Entonces, a cada rato me plateo. Es usted de eso, porque hay otro tipo que siempre anda levantando la capota y arreglando el carro poco a poco en la calle. Pídenselo. Usted tiene que hacer algo por su vida. Usted tiene que buscar de Jesucristo. Eso no es de Dios. Los que maniquen. Y transforme. Ay, no. Horrible. Buenísimo. El número 9. ¿Cuál es? Los coimeros. Ay, no. ¿Cómo han sacado a los coimeros? Pero, ¿quiénes son los coimeros? Los coimeros. Los coimeros. Los que hablan con los policías e intentan convencer a los... No, no intentan. Los que logran convencer a los policías de que los dejen ir. Yo fui así en algún momento. Una mujer con mucha labia, con mucha vermelada. Es un delito. Es un delito. Mejor di que conoces a una prima amiga de alguien. Yo no les doy dinero. ¿Qué le das? Rostro de dolor. ¿Cómo no lo hagas? El policía viene, el policía viene. Dale. Ciudadana, ciudadana, su licencia. Seguro que rostro. Su placa vencida. Pero es que no ve que venció. El mes pasado es que no me di cuenta. Es que, señor, estoy tan... Las cosas están tan duras. Estoy tan apurada a ir a trabajar. Que se me olvidó. Se lo prometo. Miren, no lo hago más, no lo hago más, no lo hago más. Y el señor es que, vete, muchachita. Pero después yo arreglo mi placa. ¿Tú me entiendes? Yo le decía que... Si yo fuera policía, te pongo más boletas. Tú das tu vuelta en hoy y el policía te viene a parar y tú dices que, bueno, si te dice un coimero, te voy a poner... Dice que, bueno, joven, es que eso es una boleta. Tú sabes, y él empieza a dar vueltas. Yo dices que, bueno, póngamela. Ya, señor, póngamela. No, yo una vez, yo dije... Y cuando le dice póngamela. Con dolor, yo estaba embarazada. Y pusiste tu cara de dolor también. Mi cara y barriga de dolor. Las dos cosas. Yo dije... Que usted no sabe que usted acaba de dar una vuelta en un... Yo dije... No... ¿A dónde? Nunca he hecho eso. Ay, yo dije... ¿Y a yo letrero? Dice que sí, dije... Fue muy avergonzado. Me puse a llorar. Yo estaba sensible. Llorando. Yo lloré y todo porque yo estaba sensible. Yo dije... Porque ya yo estaba en el final del embarazo. Lo que pasa es que las mujeres a veces nos sentimos sensibles. Hay que hacer un segmento de top deck por hacer una coimera emocional. Y yo dije que si eso fue un coimera emocional. El coimera emocional. Y el policía dice que... No sabe que así. Bueno, póngame la boleta. Es lo último que me falta. Y no me había pasado en nada. Y entonces... Actriz. Vaya. Vaya. Vaya con par. Y cada vez que yo bajo el... Porque yo me acuerdo de Shuko. Yo le bajo el... Las mujeres lloran. Las mujeres lloran. Yo una vez lloré cuando un policía me paró. ¿También? Sí, porque es que se me había quedado la licencia. No. No, pero mira. Este es así. Que acompáñenme a ver esta triste historia. Ajá. Yo se me había quedado la licencia. Y Lía estaba enferma y yo venía del hospital con mi bebé enferma. Tenía no sé qué y salía a las cuatro de la mañana del hospital. Sí, Shuko, yo te entiendo. Y la policía me paró y me querían quitar hasta el carro. No me querían dejar ir y yo me puse a llorar. Y tenía que ir a temprano. Tenuinamente. Y me dejaron ir. Si no, les voy a dar un consejo a usted que me está viendo cada vez que el policía lo parezca y venga. Y dice... Buenas. Dígame, señor oficial, cómo le ayudo. Pura rostra, pura rostra. Trátalo de señor oficial. No, mire, yo creo que esa técnica funciona porque hay el autor, digo, ellos tienen que suplar la autoridad, vienen y te hablan de cierta manera, pero si tú en verdad no vas al choque, sino que simplemente lo tratas de buena manera al choque. El choque, choque. Bueno, tú realmente haces que realmente él se sienta un poco más cómodo y vas a esa revolución. Y al final es la autoridad. Es la autoridad. Exacto. El número ocho. El número ocho, ese jamás es. Ese eres tú. Vida gen. Yo odio a los que paran a ver atropellados, gente desmembrada. El vida ajena. El que se baja a tomar fotos por todo. Mal, mal, mal. Tú dices. Sí, deberían hasta prohibir las páginas donde suben esas escenas. Ay, sí, ellos se creen, hay un tipo de conductor que se cree corresponsal de noticias. Reportero y ciudad del tráfico. Formador de tranque es lo que son. Así es, total. Pero hay un tipo de vida ajeno, vida ajeno también que cuando, no lo digo por mí, pero cuando otra persona. Un amigo de mi amiga. Una amiga de tu amiga. Una amiga de la prima de mi tía, de la abuela de mi vecino. Hay gente que cuando tú haces algo en medio de la calle se creen así vida ajeno y que ellos te bloquean con los carros y ellos te gritan y dicen, el teléfono. Y tú dices, pero. Ah, esos son los justicieros, esos son los justicieros. Exacto. Tenemos el número 7, el que cree que lleva una chiva parrandera en su carro, baja los vidrios, sube la música a todo volumen y empieza. Y escúchala. Yo tengo, yo voy a ser bien sincera que yo tengo mis momentos. Yo también, Chuca. A mí que no me da nada, que yo tengo momentos en que vengo en silencio y en paz, pero tengo momentos en que vengo en bomba. Ay, ay. Y oyendo chacalería porque he estado ahí. Mi carro por mi lado, confieso, parece un electropario envenado todo el tiempo. Pero uno tiene sus momentos. Oye, yo tengo mis momentos en las mañanas para despertarme. Cuando vengo acá, yo subo el volumen, música de planchadora y empiezo a cantar para calentar la garganta para venir a hablar acá. Pero hoy quiero mandarle un buen, desearle un excelente día a todos. Menos a esos que transforman el carro en una discoteca y lo ponen afuera de tu casa a las 12 de medianoche. A ti no te deseo un buen día. No lo hagas. Muy bien, señorita. Número 6. El influencer. ¿Cuál es el influencer? ¿Cómo es eso? El conductor, ay, esto no me gusta. Esta gente me molesta. ¿Qué? El que se la pasa chateando, hablando por teléfono, tomándose fotos, subiendo historias en Instagram y estado a WhatsApp en el carro. Eso aplica para un montón de figuras públicas en la ciudad de Panamá. Que van, es que hablando de la vida de otro, ¿no? Y ellos van, es que no, porque es que como yo soy figura pública en Panamá y tengo dientes de clorets, yo voy a hablar de todo el mundo en mi país y van en el carro en movimiento. Y tras eso lo suben a Instagram. ¿Qué le pasa? Usted haganlo en el semáforo. Fuera de orden, yo no hago eso. ¿En el semáforo cuando hay tranque? ¿Cuándo estás parado en el tranque? ¿En el carro en movimiento? No, tampoco, no, yo me lo tengo que decir que yo grabo cosas en mi carro, pero cuando estoy estás... Yo también cuando estoy en tranque, yo la hago, estoy parada, estoy aburrida, estoy horas en el tranque, me tengo que entretener en algo. No lo hagas, no se la de influencia, que puede matar a alguien. No, 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 exactamente, no lo hagas. O si el carro está parado. Bueno, y aprenda a usar el Bluetooth del carro, aunque no se debe hablar cuando maneje. Claro que sí. Hablamos ahora. Lo exhibieron en redes sociales por andar a hablar con él. Exactamente. Ajá, oye, el boxeador ama él. Se baja del carro, arrofea a quien sea. ¿Cuál es la rabia de la gente también? Intolerante. Intolerancia, tráfico. Falta de tolerancia. Se es Roger. Si es atención económica del país. Uno de nuestros camarógrafos. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Pero lo interesante del que conduce y quiere pelear, ¿qué pasó? Es que tú lo ves que va abriendo, primero se quita el cinturón. Pero él está viendo, si es cobarde, está viendo si el otro conductor se va o no se va. Y da vueltas quitándose todo, demora ocho horas en quitarse las cosas del carro y todavía no se va. Y empieza a buscar de qué objeto puso cortantes. Bate. Ay, no se veía. Dice él y todavía pasa media hora y todavía no se ha ido, no se ha bajado del carro. No, pero hay que evitar eso. Si tú tienes un bate en tu carro, vamos a hablarlo con el psicólogo. Tienes un serio problema. Serio problemita. O doctor boxeador, bandera roja, no sea así. Yo soy bien cobarde, yo no hago esas cosas. Yo salgo lleno. Oye, dale paso a la gente, dale. Dile, o sea, hay gente que te tranca, pero no va a avanzar más. O sea, te tranca simplemente porque te quiero trancar. O sea, no. Dele paso a la gente. El chofer inquilino, el que vive en su carro. Esa es Marcela. Y lo has dicho aquí porque tú siempre tienes un traje en el carro. ¿Un traje? Un maquillaje, la comida, todo. Oye, una vez yo dije, yo tenía que traer algo y no me acuerdo, no traje la ropa y adivina quién me prestó. Marcela, ella abrió y en el clóset de Marcela. Sabe el clóset con tubo y todo gancho. Chac, chac, chac. ¿Quién te vio a abrirte? Marcela. Vive en su carro literal. Yo en mi carro, de verdad, mi baúl tiene como seis pares de zapatos, doce vestidos, vestido de baño, ropa interior, lo que usted pide, atienda por departamento. Hay limpios, limpios, todos limpios. Oye, el inquilino ese también es el que va por la calle, como si estuviera en su casa, como cruzando del comedor a la sala, así lento, así va turisteando, va leyendo los letreros, va saludando. Cuando los peregrinos estaban en la calle, tú saludabas, tú parabas el carro y saludabas, así. Ibas como a 20 y el de atrás te quería matar, pero bueno, hay gente que es así. Y la que sigue me da más. Conrado, saludos, que anda como el inquilino por ahí también. Yo le llamaría al que la mamá lo está esperando, porque anda estresado, apurado, mínimo la mamá lo está esperando. No, pero tiene problemas estomactales. El que pita por todo, tiene un apuro en la vida. Tiene un problema, empieza que si el de adelante no se apura, tú pitas, que si la señora se está demorando mucho para cruzar la calle, tú pitas. Que te picó el mosquito, tú pitas. ¿Y qué le gritas tú? ¿Te estás? ¿O qué? No, yo no grito. Oye, los taxistas, algunos son especialistas, te pitan por todo. Oye, yo dije, en este día paré en una cebra, o sea, venía, había que parar y él venía pitando. Yo dije, Shugu, la gente está cruzando, ¿qué quieres? No quiero quedar presa. Tienes que parar. Tienes que parar. Voy a intentar que a veces yo lo hago just for fun. Si la persona que está delante de mí, por ejemplo, just for fun, para divertirme. Si la persona que está delante de mí, vamos en el tranque y a veces veo que se mete en el teléfono y, ¿sabes? Yo le pito, pero es como para sacarlo de su pasilla. Para que reacciones. Y cuando le pasa la, empieza a gritar el properio y yo me voy riendo. El número dos. Vas a ir para lidiar. A ver, ¿a qué me van a decir aquí? ¿Que somos nosotros? No, esta es solamente su categoría. Las fashion flash se visten, cambian de zapatos, pintan uñas. No puedo. No, pintan uñas no tampoco. Hay una que pone cejas. Además, él es a todas las mujeres. No, pero en el carro, en el carro, ojo. Nunca te has maquillado el carro. Maquillado, sí. Tú soy especialista. Pero vestirme. También. ¿Cómo yo voy vistiéndome en el carro? Bueno, pues. Te falta calle, Giovanna Michel. Me falta carretera, toda la interamericana me falta. Yo tengo una vez una amiga que me dice que manejaba con la rodilla y se maquilla. ¿Cómo es? Cuando vas en línea recta, sin tener que mirar para ningún lado, tú te puedes poner la base. No, yo me maquillo perfecto. Eso nadie lo ve. Pero yo me pongo el primer. Cuando la luz se pone roja el pantalón. Exacto. Digo, obviamente, exacto. Y la última roja. Los zapatos. Los zapatos. Y cuando llegas al barrio del parque, tú dices que un momentito y te ponen los zapatos. Y luego la fila de carros atrás porque pierden la noción de que ya está verde. No siempre se quedan rojas, ¿sabías? Ay, buenísimo. Yo no puedo. Yo no puedo. Maquillame, sí, claro. Amal se puso bravo. Amal está bravo. Está en el carro, tú dices. Está roja, Amal, verde. ¿Qué ha pasado, Amal? ¿Cómo? Claro que sí. Amal, claro que sí. Vamos a la última. Te quiero hacer hamburguesa con las chicas. Esto es como si él estaba detrás de mí o nos traquea así mismo. Después los hombres te gritan y te pasas por al lado y dices, oh, oh, oh. La número uno. La número uno. ¿Qué pasó? La número uno, abuela, dice así. Los que manejan como locos, como la Erika Nota, se pasan las luces, se tiran, se cruzan por el hombro y se llevan por delante. Casi todo el taxi se va. No, Chuku, yo manejo como Mr. Magu. Yo no sé, eso es mentira. A mí Chuka no maneja. A mí me pitan por lenta. Esa es la única parte de mi vida que soy lenta. Por ciego. Tengo derecho. Pero Mr. Abuela es ciego. Por lenta. Lenta. Pero Mr. Abuela es ciego, no lento. Iba muy rápido. Lo que tenía era suerte. Eso es lo que se cree en Toretto. Yo voy a hacer una confesión. Yo soy una mala persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien se tira por el hombro y yo veo que está estrechito, mi mente empieza a maquinar cosas como ojalá se le flatee la llanta, ojalá se le voltee allí. ¡Jovana Michelle! Claro, porque va a llegar primero a la casa que ella. Yo te va a castigar. Yo voy a ir al infierno, pero lo he pensado. Cuando yo voy en este tranche del Puente de las Américas y yo veo que uno sale así de que... Y yo le tiro al carro así pegando. Y cuando va a ver, era Roger. Y yo, se va a caer, se va a que se caiga. Y cuando vas a ver, era Roger. Mira cómo se está riendo. Yo me enseñaron a un tipo de conductor que es el Google Maps, como yo. Yo me sé toda la semana. Todos los charcot, todos los huecos en el gueto, todas las contravías, todo me lo sé. Y no me ha mencionado a los motorizados. Y me pongo feliz. Soy una mala, ayer me puse feliz porque en la calle 50 hay una vía que es una sola vía para subir, otra vía para regresar. Y adivinen, había un tranquezón y se empezaron a ir en vía contraria. Y adivinen que había el final de la calle. ¡Un guardia! Y cuando yo pase así, besamos de la calle arriba de la gente. Mani, que estaba feliz. Soy mala porque... Yo no me chequeé, soy de la zona. Oye, en estos días, una persona, porque la gente es descarada. Claro que sí. La señora, ella se metió en One Way y ella me pitaba y me reclamaba a mí. Y yo dije, yo bajé el vidrio, muy elegante. Muy elegante, Shuka, me encanta. Yo dije, mira el letrero, Shuka, mira. Y te pido disculpas, claro. No, que disculpas, está histérica la señora. Yo dije, ¿y qué acaso yo puse esa vía en contra? O sea, ¿acaso yo puse el letrero? Yo no, o sea, la que está maleta tú, Shuka. Me encanta, Shuka, ¿cómo fue? Yo bajé el vidrio, yo dije, yo no gasto mi energía. Yo dije, mira, One Way, One Way para allá, no para acá. One Way para allá, repita conmigo, para allá. Y subió el vidrio bien fashion, menos perder el amor. Y algo que nos faltó mencionar que no existe aquí, son los motorizados. Es los motorizados. Las calles tienen en vez de dos vías, ocho. No voy a opinar sobre ese. Los motorizados, vayan, vayan despacito. No voy a opinar de los motorizados. Mira que he visto accidentes que se tiran por el hombro de los motorizados y el carro va a doblar a la derecha y ¡pam! Nunca ganas. Erika, acabas de contarme un accidente de tránsito que ella tuvo, tranquilo. Todo parecido con la realidad, no es pura coincidencia. Se llevó la luz roja, hay que admitirlo. Pero bueno, en fin. Las motos tampoco se pueden abrir porque ahí puede ver una persona que está rizando la calle. Ya acabamos el tema de Erika, pues. No, es que el tema de los motorizados... Ay, te da rabia, Shuka. Cuatro bloques después, pues. Es que no solo eres tú aquí. Vamos con Estudio Camelia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!